Bienvenidos traders a un nuevo vídeo y en esta ocasión les traigo un vídeo completamente diferente a lo que habitualmente veníamos realizando quiero que sepan a todos que a partir de ahora ustedes van a encontrar nuestros vídeos organizados en tres bloques de los cuales van a ser el bloque de principiantes, intermedios y avanzados en cada uno de estos bloques ustedes van a encontrar información adecuada a su grado de aprendizaje para todas las personas que apenas están iniciando lógicamente lo primero que deben hacer es iniciar por el bloque de principiantes para aquellas personas que ya tienen cierto grado de conocimiento pueden avanzar al bloque de intermedios y para aquellas personas que ya tienen un conocimiento bastante avanzado y que son pequeñas cosas las que les falta por mejorar pueden ir directamente al bloque de avanzados bien una vez explicado esto vamos a iniciar esta semana con nuestro primer bloque de vídeos que va a ser el bloque de principiantes y en este caso este vídeo en específico va a ir direccionado a todas esas personas que apenas están empezando en el trading que quieren saber cómo iniciar en el trading y que quieren obtener mucha más información con respecto al trading en sí así que si ese es tu caso quédate en este vídeo porque la información que estás a punto de recibir va a ser de mucho valor y te aseguro que te va a ayudar a iniciar en este camino de trading de una manera más precisa, más concreta y mucho más clara y sencilla lo primero traders que deben saber es que el trading está dividido para mí personalmente en dos grandes mercados y nosotros debemos elegir en cuál de estos dos queremos enfocarnos para iniciar por un lado tenemos el mercado de forex y por otro lado tenemos el mercado de futuros cada uno de estos mercados tiene sus particularidades cada uno de estos mercados tiene sus pros y sus contras cada uno de estos mercados tiene esos diferenciales pueden trabajar ambos mercados claramente yo lo hago quienes llevan mucho tiempo siéndome saben que yo hago forex y hago futuros mucho más de pronto futuros que forex pero hago los dos mercados bien es importante que ustedes vayan entendiendo esto ahora forex como bien saben es el mercado más líquido que hay por lo tanto la ventaja y una de las ventajas más claras de hecho que yo encuentro para el mercado de forex es precisamente esa alta liquidez al tener una alta liquidez forex nos va a permitir trabajar prácticamente todo el día dependiendo obviamente el tipo de activo que tú deseas trabajar y dependiendo también el horario que tengas a disponibilidad nosotros podemos dividir las sesiones de trading o el día de trading en tres grandes sesiones que son las principales cuáles son esas sesiones principales tenemos la sesión de New York tenemos la sesión asiática y tenemos la sesión de Londres de acuerdo al país en donde tú te encuentres de pronto tu facilidad para trabajar una u otra sesión va a ser diferente por ejemplo en mi caso que yo soy de Colombia yo el mercado de Londres es el más complejo para mí de operar sin embargo es el que yo opero porque el mercado de Londres abre a las 2 de la mañana hora Colombia y el tiempo más importante de esta sesión está comprendido precisamente entre las 2 de la mañana y las 4 o 5 de la mañana hora Colombia por esa razón es un poquito más complejo aquellas personas que de pronto no estén acostumbradas a eso se les va a ser muy difícil hacer trading en la madrugada para mí ya es muy sencillo porque llevo mucho tiempo pero el mercado asiático lo pueden trabajar de noche y esto es para el caso de las personas que están en Colombia y el mercado de New York en la mañana que sucede que como las mayorías de las personas que ingresan al trading siempre llevan un trabajo al mismo tiempo que están estudiando trading es muy complicado que alcancen a operar la sesión de New York sin embargo si su trabajo se lo permite pueden hacerlo sin ningún problema porque por lo general New York abre a las 8 y media hora Colombia y se extiende hasta el mediodía prácticamente la primera parte de la sesión que es el horario de pronto con mayor volumen y con mayor volatilidad para poder operar para poder aprovechar esa liquidez que nos brinda Forex como bien sabemos Forex está caracterizado por ser una sesión en donde nosotros vamos a operar más que todo divisas en este mercado nosotros vamos a enfocarnos en operar divisas pueden operar algunos otros instrumentos financieros pero personalmente recomiendo las divisas para las personas que apenas están iniciando divisas como cuáles divisas como en este caso aquí a la en la parte superior izquierda pueden ver que aquí estamos en la divisa libra dólar aquí lo dice libra esterlina contra el dólar estadounidense pero ustedes pueden encontrar muchos más pueden encontrar euro dólar pueden encontrar bueno en este caso yo tengo aquí el oro que para el caso de Forex funciona como un metal entonces vamos a tener aquí el oro contra el dólar podemos tener la libra contra el yen japonés van a encontrar una cantidad bastante grande de probabilidades o bueno más bien de posibilidades que ustedes van a poder elegir para operar aquí quiero ser sumamente claro teniendo en cuenta que el abanico de posibilidades es bastante grande nosotros debemos enfocarnos y la recomendación que yo les hago es que se enfoquen por lo menos en uno o dos pares para iniciar con uno o dos pares que ustedes decidan enfocarse para iniciar en el tema del análisis técnico y entender también cómo funciona el mercado es más que suficiente incluso hasta con un solo par pueden hacer la cantidad de dinero que ustedes ni se imaginan por esa razón siempre recomiendo lo mismo enfóquense en uno o dos pares máximo si usted apenas está iniciando uno o dos pares máximo vuelvo y se lo repito traders o futuros traders porque esto es importante que lo sepamos ahora por otro lado el contra que yo veo de este mercado de Forex es precisamente que es un mercado menos regulado al ser un mercado menos regulado vamos a tener de pronto muchas más dificultades este mercado se presta mucho para más estafa la mayoría de los brokers no están regulados siempre hay de pronto alguno que otro inconveniente con respecto a ese tipo de temas legales y sobre todo que aquí en Forex es imposible que nosotros tengamos conocimiento de lo que es el volumen real de mercado al tener eso en cuenta muchas de las estrategias de pronto que funcionen con temas de volumen o de interpretación de volumen va a ser difícil aplicarlas a este mercado y ojo que quiero aclarar algo esta es solamente mi opinión personal esto es lo que yo he podido percibir y estos son los consejos que yo les doy a todas las personas que deseen iniciar en el trading es importante que tengan claro que tiene cada uno de estos mercados de bueno y de malo en el caso de Forex eso es lo malo y también que se van a encontrar en muchos casos con muchos brokers falsos con muchos brokers que realmente son estafas con brokers donde de pronto no vas a poder retirar tu dinero luego de un tiempo y así sucesivamente esos son casos que se presentan a diario y cada día salen brokers nuevos cada día hay más estafas so deben estar muy pendientes de eso por lo tanto esto es un mercado poco regulado deben tener esas dos de pronto estas son las dos grandes premisas que diferencian más al mercado de Forex ahora con respecto al mercado de futuros cuáles son los pros del mercado de futuros y cuáles son esos contras de ese mismo mercado ahora los pros del mercado de futuros traders son bastante sencillos es un mercado supremamente regulado eso en primera instancia mercado regulado segundo al ser un mercado regulado y al estar ligado también a lo que viene siendo las bolsas a las grandes bolsas vamos a tener un volumen real por lo tanto al tener un volumen real esto juega un papel fundamental un papel crucial al momento de utilizar estrategias que tengan de cierta forma implícita la herramienta del volumen o la información del volumen si sabemos manejar el volumen al momento de estar haciendo análisis técnico el mercado de futuros se va a hacer muy fácil y se vuelve más una cuestión de saber esperar los momentos indicados para entrar cuando nosotros de pronto estamos esperando algún patrón de entrada esto es lo primero que nosotros tenemos que tener claro cuál es el contra o el contra más grande que yo encuentro de esto que es un mercado mucho menos líquido por lo tanto al ser mucho menos líquido la gran mayoría de los activos del mercado de futuros tienen mayor movimiento en la sesión de New York y esto es supremamente importante también que lo comprendan ¿por qué? porque si usted no tiene la disponibilidad para operar la sesión de New York va a ser muy complicado que de pronto puedas participar en este mercado de futuros y además además de eso es un poco más complejo el tema de abrir una cuenta en el mercado de futuros porque al ser más regulado piden una cantidad más grande de documentación es un mercado mucho más serio a mí personalmente me parece un mercado pero muchísimo más serio por lo tanto estas cositas estas pequeñas cositas debemos tenerlas en cuenta si a mí me preguntan cuál de los dos me gusta más en realidad me gusta más el mercado de futuros pero al ser un mercado en el que solamente puedo operar durante la sesión de New York porque en el resto de sesiones en lo que es Asia y lo que es Londres el mercado es un poco lento y por un poco lento me refiero a bastante más lento se nota la gran diferencia digamos que la mayoría de las operativas pues no funcionan en estas otras sesiones es importante también que comprendan esto ahora una vez sabiendo estas dos cosas y ojo también quiero aclarar en el mercado de futuros ustedes van a estar trabajando más que todo con índices van a estar trabajando con el futuro del Nasdaq van a estar trabajando con el futuro del S&P 500 el futuro del Dow Jones van a poder incluso en alguno broker trabajar futuros de divisas que aunque tienen movimientos muy parecidos funcionan de manera también bastante diferentes aunque en el gráfico de una divisa y del futuro de una divisa se ven iguales al momento de de pronto ser afectados por noticias al momento de estar haciendo análisis técnico va a funcionar de manera distinta porque en el futuro de las divisas sí que vamos a tener un volumen por lo tanto es importante que ustedes elijan cuál de las dos quieren trabajar para el mercado de Forex nosotros vamos a contar con una cantidad bastante grande de plataformas al mismo tiempo que también lo vamos a hacer con el mercado de futuro pero de una forma un poquito más pequeña en el mercado de Forex nosotros vamos a contar con lo que es MetaTrader 4 vamos a contar con lo que es MetaTrader 5 vamos a contar con lo que es Ctrader y algunas otras que se me escapan ahorita solamente menciono las que a mí me parecen más relevantes y en el mercado de futuro vamos a encontrarnos con lo que es NinjaTrader vamos a encontrarnos con lo que es Quantower y muchas otras más vamos a encontrarnos con Readmeet en su versión Pro que tiene una la posibilidad de hacer trading ahí mismo son herramientas son plataformas que nos permiten operar esto solamente son plataformas esto es apartado del tema de Brokers y no quiero que confundan aquí en este caso estos dos conceptos por un lado tenemos las plataformas que nos permiten operar y la mayoría de las de Forex permiten hacerlo desde un dispositivo móvil y por otro lado tenemos las que nos permiten operar en futuros que son muy poquitas de hecho las que tienen para operar futuros en dispositivos móviles y en la mayoría de los casos toca hacerlo con un computador por lo tanto nuevamente reitero a mí el mercado de futuros me parece un mercado mucho más profesional sin necesidad de desmeritar de pronto a las personas que hacen Forex porque yo también hago Forex pero esto es solo mi opinión personal por otro lado tenemos lo que son los Brokers hay muchos más Brokers en Forex pero menos regulados acceder a estos es más fácil y por otro lado los Brokers de futuros son regulados y mucho más difícil aperturar una cuenta aquí ¿por qué les menciono esto muchachos? ¿por qué? porque en el mercado de futuros por lo menos hace un par de años atrás antes de la llegada de los famosos microcontratos que más adelante en un siguiente video estaremos hablando de esto era mucho más difícil acceder a este mercado necesitabas un capital mucho más grande y por esa razón la mayoría de las personas se iban al mercado de Forex me atrevo a decir que la mayoría de las personas se van al mercado de Forex por la facilidad el fácil acceso que tienen las personas para poder abrir una cuenta aquí porque en Forex tú antes y bueno yo creo que todavía algunos Brokers lo permiten tú abres una cuenta con hasta 10 dólares en el mercado de futuros no antes para abrir una cuenta en el mercado de futuros necesitabas un mínimo de unos 2.000 dólares porque los márgenes eran muy pequeños y con una cuenta de 1.000 habrías una operación con un contrato y te quedabas automáticamente sin margen para operar por lo tanto era más difícil no había apalancamiento como lo hay en Forex por esa razón es importante que sepan todo esto y también quiero que sepan que esta es nuestra primera clase con respecto a este nuevo curso completamente gratis que se está abriendo donde los vamos a llevar a ustedes desde cero hasta lo más avanzado en el trading de forma gratuita y lo van a poder ir viendo seguido aquí en nuestro canal de YouTube completamente organizado por secciones para que así ustedes sepan cómo moverse antes de seguir muchachos quiero decirles si todavía no estás en nuestro Telegram completamente gratis donde recibes información de trading muy seguido información de valor mandamos señales enviamos despuentos para pruebas de fondeo enviamos mucha mucha información puedes unirte aquí en la descripción de este vídeo está el link y puedes hacerlo así que te espero ahí en el Telegram para que te unas a esta gran comunidad que de hecho estamos creciendo bastante rápido y agradezco a todas las personas que se han tomado pues la oportunidad de unirse a nuestro grupo a nuestra comunidad bien así que una vez tú tienes esto claro tú debes elegir en qué mercado te quieres enfocar porque aunque el análisis técnico puede que funcione igual en ambos siempre hay diferencias y es importante que tú te empieces a enfocar en aquello que te sirve y que se adapta a tu forma de trabajo si tienes tiempo para operar el mercado de New York opera futuros si de pronto y de hecho ese yo creo que es el pro más grande y el contra al mismo tiempo que tienen los futuros que lastimosamente la mayoría de las personas que inician pues siempre tienen su trabajo en paralelo al principio pues no les da tiempo de operar el mercado de futuros pero ahora el mercado de futuros ha tenido muchas más facilidades si para las personas nuevas ahora tenemos microcontratos que solo como les dije lo hablaremos en otro video pero ahora tú puedes ingresar al mercado de futuros con 100, 200, 500 dólares y puedes trabajarlo sin ningún problema por lo tanto realmente si tienes el tiempo te recomiendo futuros si no puedes de igual forma trabajar al mercado de forest que también se trabaja muy bien y hay muchas personas que trabajan en el mercado de forest sin ningún problema así que traders quiero que tengas bastante en cuenta esto ahora para seguir avanzando con esto quiero que sepan lo siguiente para tú iniciar en el trading hay tres pilares fundamentales que debes tener claro ¿cuáles son esos tres pilares fundamentales traders? primero debes tener una estrategia de trading esa estrategia de trading es la que te va a ti permitir desarrollar y explotar precisamente una ventaja estadística que vas a encontrar en el mercado de manera que puedas aprovecharte de eso y hacer dinero en base a eso es un patrón el que vamos a buscar específicamente para poder operar en el mercado debido a que el mercado es cíclico y la mayoría de las cosas que ocurren en el pasado tienden a ocurrir en el futuro por lo tanto esto es lo primero que debes tener claro segundo debes tener un plan de trading y el plan de trading no es más que de hecho a mí me gusta llamarlo más un sistema de trading no es más que un conjunto de reglas que nosotros realizamos y creamos en base a nuestra estrategia de trading donde ahí almacenamos todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo cómo vamos a operar en qué horario vamos a operar de qué manera vamos a gestionar nuestro dinero de qué manera vamos a hacer esa gestión monetaria que nos va a permitir pues en un determinado periodo de tiempo hacer dinero y sacar algo de rentabilidad por lo tanto una vez tengas tu estrategia el paso a seguir es desarrollar un plan de trading tercer punto y no por eso menos importante el psico trading estas son las tres áreas que usted como operador como nuevo operador debe atacar en este orden es como yo personalmente lo recomiendo porque está el psico trading de último porque una vez nosotros tengamos una estrategia y un sistema de trading el paso a seguir es trabajar en nuestra psicología al momento de hacer trading porque les menciono esto traders porque la psicología juega un papel fundamental puedes tener la mejor estrategia y el mejor sistema pero si no tienes una muy buena psicología y una buena disciplina para llevar a cabo esto muy escasamente vas a tener éxito en el trading por lo tanto este último pilar es fundamental y de hecho me atrevo a decir que este último puede ser el 50% de el 100% para convertirte en un trader profesional y en un buen trader en un trader rentable por lo tanto nosotros nos vamos a enfocar a partir de aquí primero en ir trabajando la estrategia luego en ir trabajando el plan de trading y por último nos vamos a enfocar en trabajar el psico trading para la estrategia de trading traders ustedes pueden ir a este mismo canal en youtube y aquí van a encontrar infinidad de estrategias pero este punto lo vamos a tocar al final porque al final de lo que viene siendo pues esta mentoría entre comillas gratuita aquí en youtube o este curso de trading en youtube porque la estrategia debe ser lo último para que puedas entender una estrategia debes entender los conceptos fundamentales si una estrategia está compuesta por conceptos de análisis técnico dichos conceptos de análisis técnico también los vamos a ver en este curso por lo tanto el primer módulo este módulo que ustedes están viendo ahorita es el módulo para principiantes y aquí nos vamos a adentrar en múltiples conceptos de análisis técnico que vamos a ir viendo a lo largo de los días lo primero que quiero que sepan es que nosotros podemos dividir nuestro concepto de análisis técnico en tres grandes ramas en la rama de los conceptos de ICD podemos trabajar en base a oferta y demanda y por último podemos trabajar en base a chartismo o huaico porque he decidido dividir estos tres grandes pilares de conceptos de análisis técnico de esta manera lo he hecho así porque en estos es donde he encontrado mejores rendimientos y además de eso cada uno tiene también sus pequeñas particularidades por lo tanto nosotros más que todo vamos a estar enfocados en huaico para el mercado de futuros en oferta y demanda para forex y en ICT para forex de esa manera es como yo lo utilizo y de esa manera es como me ofrece resultados bien sin embargo vamos a ir viendo una mezcla de todo un poco para que tú al final puedas elegir si quieres trabajar bajo estrategias de ICT si quieres trabajar bajo estrategias de oferta y demanda que al mismo tiempo esto no es más que zonas y vas a poder también trabajar bajo el más puro concepto de huaico ok el más puro concepto de huaico también es una posibilidad y de hecho es una de las mejores herramientas o una de las mejores ramas de conceptos de análisis técnico para trabajar si estamos en el mercado de futuros si el tema de huaico es supremamente interesante por lo tanto también vamos a tener un módulo dirigido netamente a lo que es huaico así que si en realidad te interesaría aprender a operar bajo los conceptos de huaico te invito a que no te pierdas toda esta serie de vídeos que va a estar saliendo constantemente vamos a tener un vídeo diario de lunes a viernes todos los días vamos a tener vídeos enfocados en cada uno de los niveles principiantes intermedios y avanzados en el avanzado vamos a estar viendo estrategias de trading en el intermedio vamos a estar viendo conceptos más avanzados que los conceptos que vamos a ver en los principiantes bien es importante que también lo tengas ahí presente así que traders hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado y te haya quedado claro toda esta información por lo tanto esta va a ser nuestra ruta de trabajo vamos a estar trabajando y vamos a estar atacando constantemente forex y futuros en simultáneo para aquellas personas que se dedican a futuros y para aquellas personas que se dedican a forex de esa manera y también quiero aclarar que los conceptos que vamos a ver sirven para ambos mercados a excepción de los momentos en los que toquemos temas que tienen que ver con el volumen que personalmente esto es una opinión personal vuelvo y lo repito son más enfocados para las personas que hacen futuros sin más que decirles traders quiero que me dejes en la caja de los comentarios que opinas con respecto a esta gran reforma que tenemos aquí en la academia con respecto a este gran curso a esta mentoría entre comillas que estamos lanzando completamente gratis para todos quiero que me dejes tus opiniones en los comentarios si te gustó este vídeo dale like suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos vídeos nos vemos en una siguiente traders chao chao chau